¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero y si hoy vamos a reaccionar nos quieren así que lo he visto y deje a ver de qué va este tema, se que dura muy poco así que tranquilos porque vamos a estar reaccionando al otro tema, mi pobre gente pobre así que ya mismo comenzamos con este vídeo nos quieren enfrentados confundidos, nos quieren contrariados divididos, nos quieren sin criterio con un solo hemisferio, nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo, nos quieren ser parados por fronteras y barreras y banderas y trincheras nos quieren divididos por motivos sin sentido, nos quieren distraídos nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes, nos quieren como zombies sin dientes frenemos acá porque claramente tal cual y hoy más que nunca lo podemos ver, nos quieren ignorantes, somos sus títeres por así decirlo y no quieren que despertemos, continuemos nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio, al borde del precipicio del desquicio nos arrean como vacas y nos tratan con las patas y nos catan sus órdenes insensatas o nos matan como ratas de laboratorio, o quien mató a tu patria notorio ahí se necesita un cubo para optar por el fruto que brota del conunco se requiere de un papel para merecer beber el agua de aquel tonel se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos nos ofrecen libertades pero esclavitudes y atardes recibimos y por un lado la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrina o te asesina y dice tanto que nos padecemos y promueven diferencias que no existen en origen tampoco nos conocemos que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen yo solo soy un rapero, no se asusten, yo solo soy un rapero, no me multen si no perdonan mis ofensas, ¿como puedo perdonarlos yo cuando me culpen? Erránme La soltora papá Muy bueno realmente y esto es lo que tenía Khan que hablaba por nosotros, hablaba por aquellas personas que nos animaban y no le importaba lo que digan los demás y más los de ahí arriba sinceramente una letra super clara me cantó Khan como siempre tan tan de pueblo y en una parte en la que dice quién mató a notorgos y alguien más que literalmente no sé quiénes son así que perdón pero tengo que decir algo más y quién mató a Khan solamente voy a decir eso ahora sí continuamos con mi pobre gente pobre y qué emails 10 Es bien temprano y el obrero listo ya se va al trabajo Pues tiene que buscar el pan Le cedo el puesto del autobús a la siana Que seguramente te vio ese dirijo a trabajar Y las amas de casa envuelven ya las arepitas Que luchamos en la escuela Se van a desayunar el sol se vio El sol se vio en barrio Ya se despertó el café, perfuma los ranchos y el callejón El periódico se compra en el semáforo Para estar el tanto de los nuevos crímenes Más trágico es el tráfico Que también despierta temprano Pareciera ser peor cuando corto de tiempo estemos y luchamos Que lo van a enseñar a sumar, a respirar Multiplicar y dividir Sin saber que ser niño es lo más genial Y no se detecte que sea nuestra esperanza de ser guía Esta canción es dedicada para mi pobre gente Pobre Pues mi barrio, pues mi gente Los que harían luchan por conseguir el pan Hermanos del mundo que sueñan con poder ser gana Es para mi pobre gente Pobre Wow, a ver, frenemos acá literalmente Una muy buena letra Es increíble Un tema para su gente Para su barrio Para aquellas personas que Se levantan día tras día Para buscar el pan de cada día Aquellas personas luchonas Por aquellas personas que luchan también por sus sueños Esta canción es dedicada para mi pobre gente Pobre Hermanos del mundo que sueñan con poder ser gana Y es que en el barrio Se escuchan salsa, merengue y cubaco Hip hop real, tambores, bayonato En pleno día, el policía y su maltrato que da asco Quizá por eso es que nos llamen sapos Ay, no, 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 can Me transportó a mi infancia, ¿no? Cuando podía salir tranquilamente afuera, a la calle Y no pasaba tantas cosas como hoy día Claro, las policías no eran tan sapos como hoy, ¿no? Sinceramente, perdón Si hay algún policía mirando este video Es que lamentablemente tuve la desdicha De haber conocido policías tan sapos Ojo, eso no quiere decir que todos son así Pero yo, por desgracia, he conocido policías así La boleda tiene que ser muy temprano Porque hay tantos pobres y nobles Como tantas sombras malas Sí, que abusen y que abusan Produciendo el llanto entre los tantos hermanos que luchan Esta canción es para mi pobre gente pobre Esta canción es para los pobres que son nobles Esta canción es para las mujeres y hombres Hermanos del mundo que sueñan con poder ser gana Es para mi pobre gente pobre Es para mi pobre gente pobre A veces pienso que se olvidaron del barrio Nuestros mandatarios Y poderosos empresarios Que no pueden detener la delincuencia Capricina poco a poco hermano Se pide sin diario Los ranchitos de cine en calles que oraba Jugando a fútbol de calza Con dos piedras separadas La dos me asustaban Porque la calle es un peligro Y hoy es más fácil conseguir un revólver Que un libro Uy, no, Karen Es que sinceramente Y lamentablemente Es así A veces parece que el Khan Hubiera predecido No sé Ya lo que Como que Sabiendo lo que iba a pasar al futuro Y era más que obvio Porque sinceramente No se dejaba Idiotizar por nadie No se dejaba Manipular por nadie Y veía Sinceramente Lo que podía llegar A pasar En un futuro Literalmente Que no se dejó Llegar por personas De arriba ¿No? Con sus poderes La gente pobre Vive en vecindario Y solo está el trabajo Que hacer un vecindario Porque se pone Tu día gratis Pero ya los quince Es casi imposible No aporta cobre Y es que ser pobre No es fácil Sin embargo Hay felicidad Hay buen humor Aunque haya poco Que comer La historia de la humanidad Demuestra que la adversidad En la cabeza Los hombres crecen Ya Mucho severo Venezuela Continúo Se ve de un alto Yo a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las cosas pequeñas son las que te dan felicidad Aquellas personas que están a tu alrededor Y también por supuesto Dios te da felicidad No tengo más nada que decir Khan lo dejó todo más que claro Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo martes de Khan Cerbero Literalmente que estoy orgullosa De Khan de poder reaccionar A sus temas Me encanta Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Martes de Khan Cerbero Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida ¡Bye!